El presidente nacional de Asociación Civil, Tierra Verde, Rafael Díaz Cruz, toma nuevas alternativas para ayudar a personas que más lo necesiten en el municipio de Cintalapa, teniendo en claro que seguirán creciendo de manera minuciosa y que las personas que brindarán el apoyo sea una labor altruista. Buenos días, hemos estado en el estado de Yucatán, en el estado de Puebla, Tlaxcala, Querétaro, donde hemos venido haciendo la labor de estructurar esta organización a nivel nacional y por supuesto sobre todo en nuestro estado. Hemos venido trabajando para apoyar a las familias vulnerables, para apoyar a los campesinos. Las ayudas por parte de la Asociación Tierra Verde beneficiará a niños, jóvenes, madres solteras, campesinos y personas de la tercera edad, para que tengan un mayor desarrollo y puedan cosechar frutos de manera que quede en manos de las nuevas generaciones. Realmente a la gente que se acerque a nuestra organización, a la gente que se afilie y esté con nosotros. Es posicionarse, ayudar a la gente, estructurarnos y realmente necesitamos el apoyo de todos ustedes para que esta organización vaya creciendo. Sumamos concretamente a todos, a todos los que contribuyen con nosotros. Noticias TVS Chiapas punto com.